Y esas obras inicialmente eran de la 746, hoy por hoy podemos decir que pertenece al NENI 82, que ya no depende de la 746, por lo que estoy en condiciones de adelantar que la 746 no tiene inicio de obra. Nosotros habíamos hecho un proyecto que abarcaba al nivel inicial, el cual dependía de mi gestión, pero por las nuevas resoluciones pasan a defender. O sea que hoy tenemos tres salas importantes ahí que ya no son nuestras, o sea que seguimos sin escuela. Muy esperada, muy reclamada y eso nos permitió ir conociendo cómo es el sistema. El tema de la 746 no sé si es una decisión política, corre a cargo en la provincia, ellos confunden a la gente, de repente dicen que no, que no construyen por una situación. La provincia tiene a su cargo la construcción de la escuela porque es una obra de mucha envergadura. Nación solo manda para los niveles iniciales. Por ahí lo que preocupa es la propaganda. Vemos una guardería, una sala maternal inaugurada por cuarta vez. Y cada vez que viene una autoridad, no es así la realidad. La gente no hay que mentir, la gente paga impuestos y BBI para educación. Educación, sobre todo a esta comunidad. Tenemos una matrícula de 260 chicos, de 580 original. Pero no es porque la escuela decayó en su calidad. Estamos a una distancia importante, son dos kilómetros que nos han alejado de casa. La promesa fue inicio 2016. Vemos con preocupación que pasaron dos años y seguimos acá. Si bien agradecemos a la otra escuela que nos cedió las puertas, ellos han perdido la modalidad. Y eso es preocupante. De una escuela de 8 horas, como los países estándares corresponde hacerlo, nosotros deberíamos acercarnos a eso y no dividir un espacio en cuatro. Pero es como que a nadie le interesara. A mí de repente me derivan a Liproda. Yo no trabajo para Liproda. A mí el ministerio me debe responder. El ministerio me deriva al consejo. El consejo asume el compromiso de seguir una gestión y de explicar. Y después de repente, cuando yo llamo a una directora de enseñanza comprometida con la educación, pregunta cómo está la situación. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Para la propaganda está bien, pero en la realidad a nadie le interesa la parte educativa. Y la obra está parada. La obra no empezó nunca. Hoy por hoy yo estoy en condición de adelantar. La 746 no tiene obra. Y hoy los chicos aquí, con este lugar, en este establecimiento, que podríamos decir, tan gentilmente les cede para que ustedes puedan estar y para que los chicos puedan tener clases. Pero bueno, nosotros lo vemos que ellos se divierten. Pero lamentablemente por ahí no se dan cuenta de la situación complicada y que sería mucho mejor si estuvieran en su lugar. Yo tengo que agradecerle la solidaridad a la directora de la Escuela 615, pero también hay un grupo de padres que está preocupado porque le han quitado la modalidad a su hijo. Quizás la gente no entiende, la modalidad es una modalidad de 8 horas, le han dado de 4 horas. Generó toda una dificultad en la parte laboral de los padres y nadie está escuchando ese reclamo. No son todos, pero sí un padre reclama y tiene toda la razón de reclamarnos. Yo quizás no hubiera cedido ese espacio. Por eso soy eternamente agradecida a la señora. Pero lo que pasó a ser un parche, pasó a ser una solución al Estado para que siga ausente. ¿Ya se resignó? No, no me voy a resignar nunca hasta que salga la obra. No me puedo resignar porque los chicos dependen de nosotros. Y los padres van acompañando toda la gestión de manera pacífica, pero ya es una situación que va cansando un poquito.